Yo, 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 que no pone más las piezas, yo tengo destreza, tengo buena rima con delicadeza, estamos en el reto, te pusieron un coleto y estabas preguntando si tu servías para la limpieza. Como siempre, hermano, el prampampana, a este menor le meto por el culo de esta estatua y a ti te dejo, ñamo, porque te deja todo lo educado. Dejo acá, menor, si mi ego se reba. Dice que en el fondo, en esto, así te duele que todos los días en fin, yo me fornique a tu jeba y le digo que el resto más expandido que tus túneles. ¿Qué túneles? ¿Qué túneles? Dime, estúpido, cuando tú subes niveles, nunca. Ok, Sanaro, no sirvo para limpieza, tú de verdad que sirve, pero para limpieza es cabeza. Yo, 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 solamente formulo la rima que siempre yo yaculo. Ustedes no vieron y no lo notaron que los huevos de su aro son los huecos de su culo. ¿Cómo huecos de su culo? Genio de compay, en esto yo vengo ahorita ahí con favoritos. A este menorcito me lo cojo el de Ocán y cuando me lo cojo yo lo agajo por el yuyito. ¿Cómo huecos de su culo? Es el del otro vestido como naranja, menor de pana que el lírica muy plasmada, ya lo meto, claro, con esa queda super deformada. Que deformada, hay de carmelo, te cojo y te regalo un caramelo. Yo, yo mira, llegamos mejor espectáculo si batallamos solos, porque estos dos son unos mongolos. Yo no veo, pero muy sorprendente, préstale los lentes pa' que deje ese virolo. Pa' que deje ese polo a polo, en tiene convivito que en esto vengo y les rolo. Tú no puedes conmigo a los formulas, ya no lo sabes que en esto no puedes comida en trompa con eso, no solo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no por la duda de tu hermana. Ah, bebe, que es polo. Estás orando y que ves como te violo. Te la creo, Beto, si tú eres tan feo que cuando naciste un novio médico, me bajó, te dejaron solo. Te dejaron solo, papá. Y ahora yo te voy a explicar. Tú eres tan feo que cuando naciste nadie te quería agarrar y no lloraste tú, lloró el doctor y tu mamá. Yo, yo, mira, mira. Escuche, que no lloró tu mamá. Solamente a él lo consolaron. Vino tu mamá, pariste pa' la eternidad y cuando le vieron la cara a mi hijito se la agarraron. ¡Cállate conmigo! Por eso es que en esto vengo así, que copero. Sabes que en esto le meto, no me desespero. Como lo dijeron todos estos objetados, dijera que él es, hermano, perdí el hierro. Menor, que no es la bomba, que soy un feo. Es mejor que tú te escondas. Es que te estupo, pareces un upa-lupa, si yo mismo que trabaja en la fábrica de Willy Wonka. Es Willy Wonka. ¡Cállate conmigo! ¡Cállate conmigo! ¡Cállate conmigo! ¡Cállate!